y si te pones una camiseta alemana te pongo hola gente como andas seguimos acá en phuket en tailandia y acabamos de dejar el razada pierre en phuket y nos estamos dirigiendo a un lugar que soní conocer toda mi vida estamos a tan solo una hora nada más y nada menos que las islas pipi así que estoy muy muy pero muy entusiasmado como le dije es un sueño que tuve siempre pendiente por suerte hoy lo voy a poder cumplir así que nada síganme quédense hasta el final que vamos a ver con qué nos encontramos en este episodio 21 de la serie de tailandia vinimos a la mundialmente famosa isla pi todos los que tienen un alma viajera y buscan descubrir lugares paradisíacos siempre tienen a pipi como el lugar perfecto pero esperen un momento porque pipi tiene dos caras bien diferenciadas y no es lo que yo pensaba déjenme llevarlos a un emocionante recorrido por lo que para mí es lo bueno y lo malo de esta isla están listos vamos cuando uno llega al puerto de pipi llega para ver sus playas de arena blanca y sus increíbles vistas panorámicas aguas cristalinas los típicos botes long tail mercados que venden de todo y más también viene para ver los atardeceres mágicos de la isla cuando el sol se hunde dejando una paleta de colores inimaginable en esos momentos la isla te roba el aliento con su belleza y se convierte en uno de los lugares más bonitos de todo tailandia acá estaría toda la gente del team a incluso también están los turistas amigables que se animan a desafiar te a ponerte una camiseta de otro país si te pones una camiseta alemana te pago ni loco pero yo soy alemán alemania ni por plata una casa no tampoco el país no se vende no maca bueno sin embargo como en toda historia está la otra cara de la moneda que no es para nada perfecta cuando cae la noche la atmósfera de la isla cambia completamente y la gente del team b toma protagonismo pipi adopta un ritmo diferente y en lugar de la playa tranquila y la paz que uno buscaba el aire se llena de fiesta constante y excesos de todo tipo las calles se colman de ruido y gente borracha por doquier lo que recuerda que la vida nocturna de la isla es intensa sin límites y que todo paraíso tiene su lado por este motivo es que el lugar es muy distinto al que yo personalmente me imaginaba y está muy lejos de ser el lugar donde uno puede ir únicamente a disfrutar y descansar noté que la mayoría de los turistas van para vivir la noche más que el día lo que hace que la isla tenga un color totalmente diferente al que por lo menos yo creía así que querida bandurria ya saben mis primeras impresiones lamentablemente no fueron las mejores y bueno solo me queda a ustedes consultarles en qué equipo están si son parte del team a que es el que busca la belleza y la tranquilidad en playas de ensueño las vistas panorámicas y atardeceres que te van a dejar sin palabras o si por el contrario se sienten más identificados con el team b que son aquellos que buscan sumergirse en la diversión y todo ese bullicio y el descontrol de la vida nocturna de vida déjenme en los comentarios que los leo y si les gustó el vídeo pulgar para arriba y suscribirse gracias por mirar y nos vemos la próxima